y voy a poner la cosa menos mal, aquí no tengo que girar la mano para ponerla es una estrella, tío solo hay una forma de ponerla dios, que calor coño si, pues parece que va a estar caliente pero bueno, si ya hemos estado pisando básicamente rocas que estaban flotando encima de la lava mucho más caliente no puede estar y espero que esta vez no tome contra el mismo puñetero jefe porque... no templo terrenal está bien la decoración, ¿sabes? aquí está nuestro punto de guardado pero bueno, no lo voy a visitar si he guardado fuera del templo tardo más en guardar que en ver el vídeo otra vez si reinicio a ver vamos para allá vamos para allá quita murciélago, cabrón voy a intentar ir explorando todo lo que pueda, mira cofre gratis nada más empezar, no está mal oh, veinte rupias no es plateada pero no está mal vale, ¿qué anda? es Tommy y Jerry bueno, uno de ellos por lo menos se ha escondido tú me pasas tan cobarde no te gustan los musos pero te metes en la boca del lobo, ¿eh, cabrón? y además llevas un gorro ridículo pero bueno ahora que lo pienso antes de llegar aquí pero aquí no es seguro porque lo ha ido cuando hacemos el sulto por aquí ya está, ¿es esto lo que vas a decir? ¿no vas a decir cava aquí y recibirás tesoro? para venir buscando tesoro por cierto, los tenía aquí al lado y no se ha molestado en abrirlos bueno, ya casi tenemos la vida entera joder, siempre tiene que haber alguno escondido no, esta vez no hemos quitado vida tengo que ir fijando la estamina que normalmente no me fijo y a veces la cago cansado si nada no me cuenta es que no, me acostumbro que Link necesita estamina para luchar no, ¿en serio? ¿quieren que me agarre al alado? no, vale, no tío, a lo mejor me puedo agarrar pero digo, no no, no, no tiene sentido está ardiendo por debajo ¡yihá! vale, ¿qué es esto? 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 a ver, Link arriba, abajo bien mejor ¿puedo hacerlo a distancia? sí ah, lo he visto ahí al lado también tiene voy a usar esto para no gastar que solo me quedan dos nueces o semillas bien, parece que responde Dios, ha metido un acelerón en el solo para adelante yo no he hecho nada, creo está bien está bien que utilicen una parte de una estructura rota o sea mira la simetría esto se ha roto ¿qué hacemos? ¿ponemos un mecanismo ahí? ¿pero por qué? vamos he detectado la presencia de un de un hombre si le hemos fijado el objetivo es un rival joder, vale que sí que con este tío habrá que hacer algo especial ya está dime ¿quién es? Lizalfos vale o Lizalfos estos morros llevan brazos reforzados con metal se mueve su brazo defensivo para aprovechar como el jefe anterior ¿qué es decir? ¿cuántas gilipollas? coño pues sí que corre pero yo vamos a ir de forma aleatoria y si se cubre no, no qué cabrón mira no, aleatoriedad ¿y tú qué? ¿me dispara otra vez por favor? ah eso no se lo puedo reflejar o sea básicamente es una pérdida de tiempo no sé ah, saluda no puedo estúpido pez de fuego oh, semillas bien, bien, bien o sea vale hacer falta el gancho aquí probablemente de hecho probaré a tirarle una al pez ese a ver abajo ahí lo stunea simplemente me voy a dejar aquí pago esto por si acaso guárdalo a ver acá porque esto ya sí que no me lo sé esto ya no oh sí, pero no sé por dónde tengo que avanzar a ver a ver eso me está dando una idea no, si ya lo tienes equipado ahora quiero que lo uses gracias ¿qué pasa si yo voy puedo cogerlo? no, puedo explotarlo y esos que están en en horizontal ¿qué? oh, vale no, nada oh, oh oh, oh voy a tener que hacer equilibrios a guardar ve bien vale aunque has hecho que no pasa nada mejor comprobar esas cosas antes oh, guardado intermedio incluso podría volver al exterior de dentro del templo ah, no pero volver al exterior no al cielo veamos hombre neptoplasma que te lo digan de cosas que ya tienes tengo seis seis piedras de las del mapa este y casi no veo esto si son corazones también coger uno más o nada de nada oye no me des nada bueno, a ver eso tiene pinta de inserta bomba aquí eso tiene pinta de que hay bien de bajar por culo ¿verdad? también hay otra isla que puedo ir por ahí por aquí delante debería frenar antes de esas cosas pero podría no haber habido nada aquí abajo eso tiene pinta que subirá de alguna forma tal vez con tiene pinta que eso del lado flote o algo así y esto se suba para arriba si sube la lava o algo así pero bueno no creo que pueda subir mucho la lava no tiene mucho sentido a no ser que suba justo cuando yo esté encima de la cosa esta ¿puedo atropellar al pez? como sería mejor no comprobarlo tú ¿qué te pasa? puto Jerry hombre tu gran amigo jerry no vengo a ayudarte a quedármelo yo ya me lo he imaginado tienes que ayudarme a quedártelo tú te ayudaré encantado me encanta ayudar a la gente a quedarme y cosas yo para mí siempre estoy dispuesto a ayudar a alguien que me ah bueno vamos a a ver qué coño hago yo aquí y esto ah agachate gear vale hola a ver si no me ha visto si no me ha visto espera 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 tengo una de mejor ah quería que se quedara lo de la bomba ¿no piensa explotar? gracias ¿qué más? ¿qué más? oh vale y aquí bien no vale así sí oh ¿y qué hago yo aquí arriba? no hay nada en el que tirar el bicho ni nada ¿qué es eso de ahí? no entiendo y busca el tesoro oh pero ya tengo con una me vale no necesito dos ¿qué tal luego me podría venir bien? claro seguro que encuentro más yo ya te digo dos templos en el segundo templo ya me he encontrado cuatro o sea no me he encontrado cuatro me he encontrado cuatro en total pero esto sigue sin ser un saco de bombas sabes lo que te digo y yo tenía entendido mire usted que había un saco de bombas por aquí ¿qué coño puede estar? ¿puedo continuar por aquí? no puedo continuar por aquí vamos a ver Dios no lo sé oye tú Navi ¿no habrá un saco de bombas? ¿no habrá un...? nah no hay ninguna forma de de que me marques dónde está el saco de bombas ¿verdad? o que pueda rastrearlo porque ahora eso sí que me interesaría rastrearlo fíjate estúpido pez voy a matar al pez para pasar por ahí creo que si lo podré atropellar oh he visto hay un hueco para la bomba está tirando bolas de fuego no no apuntes a eso no puedo puedo intentar ah si puedo atacar ah pues nada entonces está cheto no saltes ¿quién te ha dicho que saltes? vale ¿qué más hay por ahí? cuando ponemos la piedra se pone aquí voy a ir para el otro lado a ver primero subo y luego voy al agujero nada no hace falta subir no por un milímetro venga hombre lo primero la saca y de una forma en que cuando pique no se vaya nada a la mierda no hay nada no hay nada no hay nada vale rupia una rupia a ver esperemos a que baje eso yo creo que es suficiente baja 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 vale no tengo que esperar más no aguanta más tiempo no ha sido una buena idea ahora sí sube me cago en ha caído a la lava alampado que soy no pero ¿por qué tienes que rodar? cojones me esperaría cuando ya esté prácticamente subiendo no vale vamos vamos es tarde joder y encima tiene que caer a mi puto lado por amor de dios las pruebas más sencillas me ha lampado mucho a ver así no es que rueda bien 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 menos mal que estaba harto de que rodar hasta la lava y esto parece importante por fin algo un broche de oro que ya te ha dado el tipo este que te ha estafado mucho dinero y sigo sin tener el normal que me lo pide para mejorar algunas cosas y seguro que tenía que tener ya 300 bueno pues esto no valía para nada vamos a ver que más hay link no te tires esta vez al barranco anda como pero por qué tengo que mantener el equilibrio yo de alguna forma yendo para el lado contrario o puedo moverme de alguna otra forma a lo mejor con el guimote este espera no no lo entiendo entonces como mantengo el equilibrio a lo mejor frenando simplemente si supongo que sea frenando el punto a ver puedo atropellar a las putas mierdas estas no si se puede dame eso dame eso no bueno otra de lo mismo oh una pluma o sea tengo casi de todo menos lo más fácil de conseguir otra piedra oiga la regalamos a ver a ver qué más un momento se me acaba de ocurrir para qué puede servir eso aparte porque brilla en azul plonk sí 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 se puede ajá ahora tengo que ir al otro lado y ahora ya sé cómo no caerme de la roca parándome que me he suicidado a veces mejor también yendo hacia algún otro dándole así contrastando un poco eh no no bicho no link acércate ya quédate quieto que no creo que te caigas mierda un poco igual no has visto nada pez porque ahora no se ilumina eh que tira más creo que ya está cargada no te escondas uh 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 madre mía bien ya ya puedes dejar hacer el imbece con la espada pero el corazón no atropellalo no lo cojas mierda y cómo llego ¿cómo? a a ver plonk veamos a ver pues no eso parece macizo y eso otro me recorreré todo así en primera persona ¿eh? ¿cómo llego hasta esa plataforma? jode macho no puedo romperlo no esa cabra me ha campeado no guárdalo que está feliendo vida bueno ya eso parece que se rompiera pero con bomba mira seguro que es algo súper evidente y se me está pasando no sé dónde tengo que ir a ver tiene que haber algo que se me escapa a ver no sé pero yo por ahora lo primero que voy a hacer es esto tú vente conmigo y a ver si por aquí hay algo que se pudiera hacer no colleja mierda no lo entiendo macho supuestamente el templo este es fácil también es que yo creo que ya debería tener saco de bomba si por algún motivo no lo he podido encontrar espérate un momento ¿qué puede haber aquí arriba? nada pues sí no parece nada encima de la propia puerta ahí creo que había alguna rupia o algo mira por la una tengo un corazón ahora uy a ver dinero el dinero es importante no sé si no me he dejado nada por explorar ahí detrás ¿verdad? la cabeza del dragón esta se me va a gastar el bicho pero bueno quiero mirar cosas antes de nada pues no sé lo único sitio que no he mirado en profundidad es ese de ahí ay madre madre mía seguro que yo hay seguro que quien está viendo esto en youtube está diciendo pero cojones tira la puta bomba no cuando vine aquí por primera vez o sea que además hay hay pasillico y todo por el amor de dios qué ciego estoy sí es una puerta no no hay nada más y seguramente sea algún enfrentamiento jodido y yo estoy aquí con nada de vida y menos vaya bonitos hexágonos y bonitos bionicarm macho dios que paliza aleatorio aleatorio que cabrón no pasa nada tengo el poder de la ah ah no eso ya no vale menos mal que podría apagar el fuego a tiempo quería utilizar lo de curarme el escudo quería irme tengo que gastar la puñetera y ya y ya y ya y ahora seguro que no respaunea tampoco la ala has conseguido una cola de lagarto quería haber utilizado la poción pero no lo he hecho claro en la puta es que es que da igual que ellos se cubran por donde sea el mando va a seguir pegando por donde quiere me van a acabar pegando cogete eso estúpido corazón no me troles la segunda vez que me matan que no tenían que haber matado que no es en el jefe cojones me quiero guardar las cosas esas para el jefe y luego las acabo gastando pero porque estás volando en medio del aire con lava no puedo cogerte no espérate miento si hago así si venga dame un mapa o algo oh la las bombas las bombas no que coño bien has encontrado algo que no va a volver a ver el tío es en su puta vida sí pedir y prestado no te entiendo explícate que significa pedir y que significa prestado ah no me obligan a hablar con él yo quería pasar de su puto culo sí traído sería un favor se ha ido ala para mí el saco entonces parece que no lo quería venga que para luego es tarde ¿eh? ¿qué? ah, vale oh, vale eso me gusta a la saca sí, efectivamente y aquí tengo unas cuantas además voy a apropiarme de ellas ahora me la guardo encendida no pasa nada te van a ir las 10 para asegurarme no va a ser que me quede sin ellas pero me aseguro que de todas formas se acabaran pondrán un montón por ahí o sea, no creo que me quede sin ellas corre y ahora para empezar a ver ve y la tiro ah, y encima no puedo aguantarse la mano todo el tiempo que quiera eso es bueno eso me gusta vale ahora la pregunta es llego a la pregunta es ¿qué es esto? es un regalo para ti se le pega se le pega una pata y me lo devuelve me quedo flipando o sea cógelo cobarde bueno si aquí para cobarde ya estoy yo ven, ven a por mí ven a por mí ven a por mi bicho ven a por mí fijaos me está campeando la vela que estómulo listo que cabrón se cree listo de verdad que no no puedo lo que sí podía antes fue meterle una colleja a ver si funciona aquí no hay nada no te preocupes madre mía eres malismo escarabajo se está volando de mí eso no me lo hicisteis en la calle se lo cubre también por detrás no pero bueno vete y dale por detrás si quieres guardar el juguete ya como me empuje vale no eh no eso es trampa encima respawné aquí a su puto lado espera que coja la posición aventajada pero que llevo como pegando para arriba todo el puto rato y el tío pega para abajo ahora ya están cojones tenía que meterme enemigos chetos joder pensaba que se habían regenerado los agujeros pero si llega a pasar eso me vuelvo a donde estaba la el hada y la vuelvo a coger tenía que haber cogido esa segunda hada no sé por qué fui tan tonto de no cogerla no dio directo al fuego que se va la cabrona a ver desde aquí para que ya no me den nada madre mía llevo un montón de tiempo ya grabando estoy la verdad estoy un poco cansado ya a ver si pero he dicho que iba a terminar el templo y tendría que terminarlo paso de los de los peces hombre alguien alguien incompetente que se muere rápido me gusta no no hablando de incompetente el link que haces intentando tirarte al barranco que hace no mires no mires así mejor sube pues tres pues tres es que me da igual eh que era no no se había aparecido por un segundo una hada joder no es un efecto óptico o algo pero por un segundo por ahí habría visto un puto hada y digo ya está me lucro vamos a ver que hay en el cofre ah el mago por fin a ver como de grande es aunque tampoco hemos recorrido tanto queda muy poco muy bien es un pasillo bueno PC de pasillo y una sala más o algo así dame otro corazón bien a ver y ahora a ver el mapa un momento ay coño si es que tengo que pero claro no se todavía como tirar no se como tirar la cosa esa para poder pasar ah bueno no si hay un sitio que se podía poner la bomba y ahora tengo bombas te juro que eso de ahí parecía otra vez la los destellos estos de fuego me engañan bien link eres un maestro pegando saltos eh como se nota que no tienes que de ti no sale saltar venga sale salto automático este de mierda porque no sabes saltar y ahora una cosita quiero ver si hay vida o cosas por arriba no vale a ver eh la bomba primero tengo que ir al boloncho este me voy a dejar equipada ya eh bien el A se usa para todo cuando el A también es el de correr y entonces dice bueno voy a salir corriendo ah no voy a tirar la bomba a mis pies y dejarla en la lava eso también funciona madre mía casi no me he dado cuenta que me podía caer y tal a ver una distancia prudencial yo creo que aquí yo creo que ya está bien hay que tirarle varias bien oh no me gusta eso de ahí pero no para de tirar fuego eso hay yo puto pez es que no no podríamos sobrevivir a esta temperatura Link y como es posible que estemos en un templo de fuego y no me hayan dado el traje rojo ni nada de esto traje resistente al fuego siempre es la excusa ¿será cabrón? si no me hace cagar tres veces para que no haya nada esto es sala de reabaste de sirvas usted mismo guayba 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 a la saca no eso es lo contrario de metértelo en la saca vale venga vamos para allá tengo una idea tu pez es bastante efectivo soy un ruin y no quiero gastar madre mía Link el maestro de los saltos casi te suicidas otra vez voy a trolear a este agárrala como son tan cobardes no madre mía Link siempre te comes tus propias bombas nueces o semillas ey pero vale espérate espérate ya sé que hay que hacer seguro anda no no esto lo acabo de ver pero bueno ya que estoy ve tirar vale y quiero ver una cosa no hay nada a lo que apuntar tampoco para tirar nada no vale no por si acaso se levantaba el puente ese pero no no hay ni a Link no sabe guardarla toma para que te acuerdes de mí oh cógelo cógelo antes de que caiga esta vez no no me prendas la llama uy que poco ha faltado he gastado ya 5 no tenía nada a ver vale esperar un momento enseguida vuelvo vale ya estoy de vuelta que iba a hacer ah si entre otras cosas centrar el mando porque ahora seguro que se me ha descentrado Link tío no 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 ahí bien vale que digo que he visto que esto tiene aquí unas cosas de cortar vale ah tiene otra detrás macho Link enseguida cuando te sale del rango el tío lo intenta reajustar automáticamente es cuando la caga putos bichos no habéis visto nada eh huyen no lo sabía yo esto vale no te gastes bien justo perfecto y arriba hay un punto de guardado quizá me interesaría uuuh bueno es que quiero venganza no habéis hecho nada pero quiero mataros eh vale ahora ahora y voy a guardar eh voy a guardar solo por si acaso vaya la voz no sé cuánto tiempo llevo jugando ya pero creo que más de dos horas no puede ser parece mucho mejor llevaré la y media dios no sé a que lo empiece a grabar si te digo la verdad y la verdad es que quiero intentar hacerme el jefe antes de porque no no queda mucho a ver no quiero gastar más bombas por si me hacen falta asoma el hocico vale ya puedes guardarlo ya puedes guardarlo ya no te molestes ahora 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 eh physics how do they work esto es imposible ah vale hay una plataforma debajo pero aún así es complicado no hay que cabrón si no me ha mordido y me ha prendido fuego vale tengo miedo de acelerar mucho porque me voy a tirar a la lava otra vez y no no me gustaría joder hay alguna razón para ir para allá sí pero antes esto es para ti y después eh ya sé dónde estoy por cierto estoy este es al que le pegué la primera colleja y creo que le voy a pegar otra no has visto nada que cabrón ya no cuela eh supongo que tendremos que pelear contra él no a ver link no quiero pegarle con el con la red me hagas el favor de carchar el barranco o algo bueno esto también vale dame eso dámelo dámelo pínchale ya tarde bueno no pasa nada fresco si da el tiempo ya que me vas a dar un hada o algo así no eh vamos link ataque boloncho ya está ya está vale ah vale digo aún así me vas a hacer que no llegue cabrón bien 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 jarrones con dinero si no hubiera perdido todo el dinero que hubiera perdido en el estúpido topo ese de las narices estaría más forrado de pasta ahora mismo que no sería ni siquiera divertido que es eso y por qué unas están de un color y otras de otro vaya vaya vale ¿Me van a tirar bolas por aquí? ¿Sí o sí? Míralo Y yo en lugar de eso dejo de correr No pasa nada, no se ha visto Uy, casi Pringados Ole, con artisalero No, pero te estoy corriendo Madre mía, si yo voy a adelantarlas ¡Eh! No vale, han puesto más Venga, cúrate Muy bien, Link Gastando esto ¡Link! No tiene gracia, en serio Link, ¿qué coño haces? Se nada más han vuelto Pero los huecos sí están en el mismo sitio Venga Y ahora no hagas el imbécil Bien Ahora A ver Por ahí hay un hueco Y para los huecos yo utilizo mi cosa ¿Qué hay aquí? ¿Nada de nada? Nada de nada Probablemente tenga que tirar una bomba o algo así O haya alguna forma de colarse Como por ejemplo Aquí ¿Y por qué hay un hueco aquí? Bombas necesitaré usar seguramente después No, Link Deja de hacer eso Ya está Cuesta hacer los tajos horizontales No sé por qué No sé si es que tengo algún mote muy arriba puesto O O que no me lo quiere pillar bien O Esto tiene pinta de secreto O por lo menos ruta alternativa ¿Qué hay por aquí? Ajá Entiendo Vaya que va Demasiado rápido No puedo ver Demasiado rápido Ha llegado abajo del todo Ahí hay una marca Por algún motivo ¿Ves? Ya está Ajá Entiendo O sea Si no llego a meterme por aquí No puedo hacerlo Porque suelo intentar esconder ahí De De las piedras Esto no estoy usando el escudo Seguramente me hubiera librado De algunas hostias Tiradme lo que queráis Me da igual No, Link ¿Cómo eres tan inútil? Perro flauta Macho Ahora venga Pasar Dios ¿Te crees que se han quedado cortos Tirándome mierda? No, Link Estoy corriendo Si es que estoy Dándole al botón de correr Que es lo que más me fastidia Venga, Link Me cago en la puta A ver si te tengo que No A ver No Joder Como le gusta En serio, eh ¿Cuántas veces me lo ha hecho ya? ¿Cuántas veces? ¿Qué es? Joder Corre hacia el lado Y alante No, corre solo hacia delante Así Muy bien Madre mía Ah, vale Que ya no Que ya no hacía falta Me han tirado más Repetiendo como 50 veces lo mismo Sube Te juro que te mataré Cabrón O sea Si le doy hacia arriba Ya no estoy corriendo Y entonces no Entonces se suelta Y si le doy al A Se suelta O sea No hay salida Solo La única forma de hacerlo Era perder Sube De una puta vez Madre de Dios Es que ya Deja de ser divertido Cuando lo ha hecho 50 putas veces Una vez está bien Pero dos Y tres Y cuatro Bueno Esto ya es la sala del jefe Y Un punto de guardado Me gusta A ver Tiene pinta de que Lo primero que tengo que hacer Es quitar esa catarata De fuego Me van a tirar algo Me van a tirar lava Espero que no Aparte el dragón del fondo Mola un huevo Oh Ya está aquí Me van a tirar algo Oh Mola un huevo El Drift of the Dragon Esto es la otra La del anterior templo Que se suponía que era Oh Que mala pinta tiene esto Y ¿No me tiran nada? Ah Nos conocemos ya Estaba claro Vista Me lo estoy imaginando Vista desde atrás Esto ya sí que no Oh Oh Bueno ha sido más fácil De lo que pensaba Por cierto Ah no No era un camino secreto Lo que había ahí Era el camino por el que he subido Me parece Son esas escaleras Ya está No sé Siento que me falta algo Siento que tendría que haber Alguna cosa secreta más O algo Pero parece que no Estos templos por ahora En realidad no son tan largos La verdad es que yo Inútilmente en el principio He perdido mucho tiempo Pero Eh no lo escupas Ala Para adentro Oye Se lo ha comido ¿Qué significa eso? Si vuelvo a subir Me volvería a salir una piedra Bueno Vamos a dislocarnos el brazo Ay Pero por qué Porque parece como Ahora mismo Ahora mismo estoy apuntando Hacia delante Totalmente Y mira como sale ya el mando El dibujo del mando O sea que No Así Pero al revés Así Bien Bien Esta no encaja perfectamente Como el otro O mejor era al revés No al revés No puede ser Estaré por el No sé Pensaba que hacían el dibujo De la puerta Pero no Se ve que no Pues Meteré Esta vez meteré el jefe Dentro del vídeo Del propio templo Para que se vea Todo el templo entero Y probablemente sea una parte Súper larga Pero bueno Qué más Ya tengo tiempo para subirlo Ahora ya Ya tengo internet Y me va Me va bastante mejor que antes O sea Los vídeos de media hora Los subí en Menos de una hora Y antes Para subir un vídeo De más de 15 minutos Me tenía que tirar Un par o tres Para subirlo O sea que Porque la conexión a mi habitación Llega fatal Pero ahora me he tenido que comprar Un router Yo no apuesta Esto es como Sírvete tú mismo ¿Verdad? Puerto No sé por qué Pero creo que debería vencer A la piedra Bueno Si es de prever Vaya Está encadenada Zelda Conseguí escapar De alguna forma Yo creo que debe tener Alguna arma O alguna diosa De estas Algún Como yo tengo a Fai Debe tener algo también Bueno Esto suponía que debería ser el jefe Pero Muchos jefes no veo No No ¿Por qué? Pensaba Pensaba que no saldría aquí Pero no Maldito Jürgen No Yo he olvidado Como te llamas Te estoy llamando Jürgen Porque te parece Pero no sé Como te llamas La verdad Que te calles No 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 Vas a hacer Por Oh Pues Pero necesitas que A nuestro rey Perdona de nuevo Comprenderás que A la situación Conustancia Necesitaba desahogarme Me da igual Llega un mundo Que no sabe Cómo descargar su De verdad De verdad Estas conversaciones Me sobran A mí mucho En un Zelda Me tengo que tratar Tocar a ti Allá No No Tengo que enfrentarme otra vez Con otra gilipollas Este No me digas Por favor Dos jefes El mismo Seguidos No lo estoy manejando Yo Es un vídeo Qué lástima ¿Eh? Anda coño Bien Bien ¿Por qué? Porque ya no es la puñetera Por más no tengo que luchar Contra el feo De los cojones Ese macho Contra el emo ¿Qué hago? Corre No sé qué hacer Así que la respuesta Es tírale bombas Vale Parece que ha funcionado Ahora Link Si corres Vale No sé Abre la boca Dios santo No tengo ni idea Cómo vencer al bicho este Adiós 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 No A ver Bueno Da igual Ya llegará ¿Y ahora qué? A lo mejor lo tengo que tirar Cuando tenga la boca abierta Au Bueno Más o menos Abre la boca Ah sí Sí Tú No Déjame guisca Eh No te Y si te lo vuelvo a tirar ¿Qué? ¿Para abajo? No Acabo cobrando yo Más que él Ah y a lo mejor Tendría que utilizar El La nueve de Deku O algo así Ya tú Fija el objetivo Bueno espérate Un momento Me estoy quedando sin bombas A un ritmo alarmante No No pero es que se me esconde ahí Donde tiene piedras Ah vale Pero lo puedo sacar Pero me estoy quedando sin bombas Oye ¿Me podrías decir? Eh Déjalo Creo que tengo que hacerle focus al bicho Esta vez no Esta vez no Esta vez no Au Toma aquí te lo dejo Cógelo tú mismo Chupa Si pero me he quedado ya sin bombas Porque me he gastado un montón No A ver Buimote No No tiene gracia ahora En serio Tiene un puto jefe Nah Ni pico caso Solo que le puede haber pegado un montón de veces ahí Bueno Y ahora que no tengo bombas ¿Qué coño se supone que tengo que hacer? Vale 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 No Hay corazones Los vuelo Madre mía Me dura por poco Coge, coge Inflate a coger No, no, no No quería coger ese último A ver Si me haces el favor Toma Para que te acuerdes de mí Qué cabrón Tú Siga lo tuyo A ver Abajo Estoy mirando abajo Creo que es un momento tan bueno como cualquier otro Para hacer esto Se ha perdido una vida Pero es que tengo que centrar el mando Porque si no Por favor Cogelo Creo que está chupando No A ver Todo lo contrario No A ver Vale, vale, vale Eh, no puede subir aquí arriba siquiera Para adentro Bueno, no quería Ahora estoy mirando para arriba Vale A ver A ver Absorbe, absorbe Eh, eh, eh No, vale Mejor es que está demasiado arriba Y tengo que hacer que baje hasta abajo del todo ¿Qué coño Ha sido eso? Está bien que las bolas de fuego puedan subir La rampa Tengo que apropiarme un montón más Bueno Ahí explota O sea, ahí no puede llegar Aquí literalmente estoy a salvo Tendré que arpillar más A llenármelo entero Por amor de Dios Que no Que no me vuelva a hacer lo mismo No No, a ver Venga Toma, yo te la dejo ahí No pienso ni gastar Ahí va Pues le había dado Pensaba que no iba a llegar No, no, no Tira, se la tira Pero no se la tire Por debajo Bien Por amor de Dios Que pérdida de tiempo más grande Ha sido todo este rato Míralo Míralo Maldó Vale Si no te importa Yo me voy No, el mando me está haciendo cosas Eh, que ha sido eso Que ha sido eso Que ha sido eso Directo al Gokino Por favor No tiene ni puta gracia Esto a veces no le da por Ah, mira Ahora lo estoy inflando Maldónde de Dios Coño, coño, coño Y encima yo voy Y me canso ¿Quién te manda a cambiar el ataque? Que cabrón A ver si llegase No, 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 no Le he cagado Toma No vuelvas a hacerme Y encima me pisa ¿Cómo demonios se supone que esquivo yo eso? Hola Eso es lo que me tienes que decir Vale Me voy arriba Nada más Que le den por culo No, no Mando Estoy mirando totalmente Dios Mando me A ver Zona segura ¿Quieres centrar el puto mando, cabrón? Estoy Madre mía Esto me lo pilla como quiere Por favor Gracias Vale Es que he estado muy jodido ahí Porque no quería Uh Vale, vale Ya me calmo La próxima vez que baje Iré a atacarle Pero es que No podía elegir el objeto O sea Solo estaba en la derecha Todo el rato Venga Dos más No me voy a molestar en ir Si sé que va a subir ahora Creo que puede que tire Alguna de estas De forma aleatoria Ya está Ya está Ya he subido A por él No, no, no Voy a ir arriba No, mierda He perdido mi oportunidad Encima saco la puta bomba Encima me pongo Eso también Aspira Menos mal Madre mía Madre mía Cuánto tiempo Bueno Ya no tienes sitio Donde cubrirte Pero aún así Esto no quiere hacer Golpes horizontales Para darle al ojo Oh No está Si ya no tienes piedras Tío ¿Qué pretendes hacer? Además Este ataque ya me lo sé No si la cámara Dice lo contrario Pero bueno Ahí Ahí está Si no fuera Por el puto ojo Que se va moviendo Y el mando de Will Haciendo todos los ataques Dejó muy vertical Le podría haber pegado Muchas veces Ahora ya se está Repitiendo ataques Y ya La 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 Uy va Ahí va Si no había Se ha caído Al lado contrario Muy rico Muy rico Ya Por fin No te inventes Ningún ataque Super poderoso más Porque ya Me he cansado Madre mía Me ha reventado Me ha crujido Todo el lomo Espérate Que el Emo Ahora no te va a vender También a joder Eso me va a venir De puta Aunque ahora Esta vez en el pueblo Si que tendré que comprar Pociones Dámelo Oh si Y no era difícil Pero es que le podría haber quitado Mucha más vida Mucho antes Si no estuviera sentado Si seguramente la culpa Sea mía Pero estoy sentado Muy cerca De la televisión Pero es que Si no me siento tan cerca No se me va a ir nada Así que Es el dilema O por lo menos El El Emo este Ha tenido la decencia De retirarse con el rabo Entre las piernas Después de haber derrotado Al jefe Porque como Encima Se hubiera quedado jodiendo Hubiera sido un poco ridículo Y ahora Toca bailen Ya lo verás Que coño No me jodas Que se ha quedado aquí Por fin Habla Ah no espera Link Que no sabes hablar Pero bueno Yo que se Agita Grita O sea Que Zelda Tiene ayuda De los Seika Nuevos Estos como se llamen Pero si no No se puede pasar Los templos Ni de puta coña La verdad es que No me lo esperaba Esperaba que se fuera Por el portal Y pasaran de mi culo No podéis tocaros Aún queda mucho juego Ahora es el momento Mostrarte fuerte Yo soy parte De la misión Supuestamente Además Tú Hija de puta De negro Me dejaste pasar O sea Si no querías Que viniera ¿Por qué me Dejas venir? Que brillo Marrado Tienen las colgantes Esos Link Perdóname A mí A mí que me lo expliquen Porque no lo entiendo Alguien me explica Qué tengo que hacer Porque si Si no se supone Que tenga que rescatarla Me voy a mi casa A dormir O sea Pero por qué André Que te den Si bueno Tiene ventaja Puede volar Encontrarse con él Lo escuchan ahí En el ejido El señor En el señor En todas las pruebas ¿Qué me estás contando? ¿Y qué me dice a mí Que no lo has capturado tú? Vamos a ver A ver ¿Qué más? No había visto A ver Tradúceme el mensaje Robot Ey Ahora A ver si son un tajo vertical Le ha hecho Abajo Abajo Derecha Arriba De izquierda O sea No tiene nada que ver Hay un mensaje Pero también Esta lengua De los antiguos Me lo esperaba A ver Venga Báilate algo Claro que sí Traducir Igual a bailar Guiar el ejido El ungido por la diosa Madre mía Guiar el elegido Al ungido por la diosa Desde una época remota Que ninguna historia glosa Al manantial terrenal La sacerdotisa ha llegado Mas su destino final Todavía no ha alcanzado Y bien Si el elegido se esmera Flota en el aire Flota en el aire Si la acabas de ver Además ya no viste así Link No hubiera pasado tanto tiempo Se ha estado Yo creo que casi al mismo tiempo Perdía a la chiquilla Esta Que Zelda Amolín Confirmo que Zelda Lo he visto Estabas tú allí Que vayamos al Nanairu Sí La letografía Lleva de vuelta a la diosa Para hacer una nueva columna De luz Y lo mismo de siempre Por tanto Vuelve al pueblo A ver si alguien más Te hace la encerrona Para que le Para que le soluciones La vida también Vaya ¿Quieres guardar? Sí que quiero Salir todavía no Quiero volver primero al pueblo Hacer las gilipollas Que toquen ya Y así dejar El siguiente capítulo Preparado Para simplemente Tener que Tener que volver Tener que ir ya Al objetivo Directamente Tener que ir ya A la nueva A volver Para directamente Ir directamente Al desierto Como este capítulo Bueno En el capítulo También hemos tenido Que cavar tumbas Pero eso ha sido Lo de menos